Gloria Virgen Torres Olivera ha ejercido como juez lego durante más de 40 años. Su labor ha contribuido a la toma de decisiones de diversos procesos del Tribunal Provincial acaecidos en territorio granmense. He trabajado en las diferentes secciones del Tribunal, he hecho juicio en lo laboral, en lo penal, en lo civil. Y esto me ha servido también para la vida personal y laboral, ya que trabajo con niños, con jóvenes y adolescentes. Y entonces eso me nutre para también formarlos a ellos como mejores personas. Al igual que Gloria Virgen, unos 875 jueces legos serán elegidos en la provincia de Granma desde este mes de septiembre y hasta febrero de 2024. Un proceso de selección que se realiza en todo el país a partir del Acuerdo 37, adoptado por el Consejo de Estado, y que inserta a personas que no son profesionales del derecho. Entre ambos criterios se forma un híbrido que de ahí es donde sale, nace realmente que las decisiones que se adopten por nuestros tribunales sean decisiones justas y que representen a ese pueblo y que se tomen en nombre de ese pueblo. Porque no solamente van a ir cargadas de un conocimiento técnico, de un conocimiento profesional, sino también de ese sentido de justicia, de ese conocimiento natural, de esa sapiencia natural que incluso caracteriza al pueblo cubano. La provincia de Granma se encuentra inmersa en el desarrollo de las asambleas de elección en la base, con el concurso de las organizaciones de masas. Para ser elegido, el juez Lego debe ser ciudadano cubano mayor de 18 años, con resultados en su centro laboral y gozar de un buen concepto público. Estas asambleas se van a desarrollar en los centros de trabajo, tanto estatales como no estatales, en los lugares de residencia, en las organizaciones de la federación, porque los que van a integrar estas candidaturas son personas que van a representar a todo el pueblo, desde estudiantes, amas de casa, trabajadores, obreros, jubilados. Tenemos que reunir los requisitos como la moral, gozar de buena conducta social, donde quiera que nos encontremos, en la calle, en una cola, tenemos que tener nuestra ética. La figura del juez Lego representa el carácter popular de la justicia y tiene los mismos deberes y derechos que los jueces profesionales. Una conquista de la revolución que desde el nacimiento de los tribunales es muestra de la integración del pueblo con estos órganos. Rocío Rosales del Río, Sistema Informativo, de la Televisión en Granma.